El presidente ahora ha dicho estar disconforme con lo que el Congreso ha resuelto sobre este tema, que él no apoya este proyecto de bicameralidad porque ha desnaturalizado lo que propuso en su momento en el mensaje a la Nación que dirigió el 28 de julio. Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, está con nosotros y también tiene, por supuesto, algo que decir al respecto. ¿Hay realmente un contrabando introducido por la Comisión, introducido por la bancada fujimorista para lograr quitarle la posibilidad al presidente de un eventual cierre del Parlamento que ha desnaturalizado la propuesta del señor Vizcarra? Bienvenida y muy buenas noches. Buenas noches, Mávila. Gracias por la oportunidad. La respuesta es no. Definitivamente no. Ni contrabando, mucho menos de la bancada de Fuerza Popular. Mucho menos. Fíjese, Mávila, hay varias mentiras, porque yo quería decir imprecisiones, pero en realidad no son imprecisiones, son mentiras en el discurso del presidente Vizcarra. Él ha dicho hoy día que se opone porque él quiere paridad, porque hay solamente una alcaldesa elegida y eso no es posible, y las mujeres tienen que tener un lugar. Primero, yo le diría al presidente, deje de usar a las mujeres. Soy mujer y me molesta que quiera usarnos a nosotras como una excusa. El tema de la paridad en su proyecto era una propuesta no solo débil, sino que además era irreal y falsa. ¿Por qué? Porque él proponía la paridad en el artículo 90, en la cual hablaba de los distritos binominales, y en el cual decía que deben haber 100 diputados elegidos dos por cada microdistrito. Dos por cada microdistrito, Mávila. Repito, dos por cada microdistrito. ¿Cómo debían elegirse? Dice él en paridad. Es decir, en cada microdistrito tú tenías que poner un hombre y una mujer. ¿Cuántas mujeres subieron en competencia ahora? ¿Cuántas han sido electas? ¿Realmente cree el presidente que el hecho de ponerlas en una lista en paridad iba a garantizar que las mujeres sean electas? ¿Sabe a qué podía habernos llevado esto, Mávila? A que de 100 diputados los 100 sean hombres y ninguno sea mujer. ¿Qué tipo de paridad garantizaba el presidente con su propuesta entonces? Mentiroso, falso. Y encima nos usa a las mujeres como una excusa ahora para su provecho personal. Porque ha calculado que la población probablemente no reaccione positivamente frente a un sistema bicameral. Y entonces lo está apartando para no tener él el fracaso en el referéndum en caso que así lo decida la población. Segundo, ¿qué más dice? Además que en su propuesta, y usted lo tiene ahí, estuve siguiendo la entrevista, en ese artículo 90 no solamente había juntado al país en seis macrodistritos y lo había dividido en 50 microdistritos sin consulta, cuando eso requiere obligatoriamente una consulta ciudadana, él inconsultamente agarró junto, bajó a Lima de 35 representantes a 12 o bajó a Lambayeque de 5 representantes a 2. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pretendía hacer el presidente con eso? ¿Quería hacer un parlamento bicameral a su medida? ¿Por eso es que sobre representó de pronto algunos distritos? ¿El presidente ya no va a ser presidente cuando las reformas entren en vigencia? No lo sé, Mávila, eso habría que preguntarle a él, porque ahí entro yo al siguiente punto, supuestamente en discordia, quedando claro que lo de la paridad era una fantasía, no era una paridad real, en su modelo no era, definitivamente no era. Además de escuchar al presidente hoy día una entrevista en la cual él decía, yo no me opuse a que retiraran la paridad de la modificación de la Junta Nacional de Justicia, porque hay que respetar la meritocracia. ¿Qué cosa? ¿Acaso en una elección popular no se debe respetar la meritocracia? O sea, ¿te deben elegir si eres hombre o si eres mujer? O sea, ¿la meritocracia ahí no cuenta? Y entonces, ¿cómo mejoramos la clase política si es que no respetamos meritocracia también allí? ¿Sea a favor de las mujeres o sea a favor de los hombres? Fíjese, Mávila, ya que se habla de que el fujimorismo y el fujimorismo y el fujimorismo, muy bien, en Fuerza Popular revise la lista de candidatos al Congreso por Lima, para poner un ejemplo práctico. De los 10 primeros lugares, 7 eran para mujeres. Los 7 primeros eran para mujeres. La plancha presidencial, de hecho, presida por una mujer. En la primera mesa directiva de la cual yo he sido parte, dos, las dos, la primera vicepresidenta y la presidenta, éramos mujeres. Actualmente, la mesa directiva tiene a dos mujeres y las voceras son tres mujeres. El ejemplo, por casa. ¿Sabe qué pasa en el Ejecutivo? En el Ejecutivo, de 19 ministros, solo 5 son mujeres. Y de 37 viceministros, solo 10 son mujeres. ¿Paridad? Presidente, empiece por casa. Se predica con el ejemplo. Las palabras sobran. Y las mentiras en un país que está sufriendo tanto deben dejarse de lado. Presidente, respete al país y deje de decir tantas mentiras. Dicho esto, paso al siguiente punto. El tema de la cuestión de confianza. El tema de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza no es una figura nueva. De hecho, está recogida en nuestro ordenamiento jurídico desde la década del 30. Está contenida en cinco artículos en la Constitución. 130, 131, 132, 133 y 134. No ha sido Fuerza Popular quien la puso en el debate. Fue el partido de Acción Popular a través del congresista Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Cuál era la propuesta? Quien de manera correcta decía que se están confundiendo las tres instituciones. La cuestión de confianza, el voto de confianza y la censura. ¿Cómo que efectivamente es así? En nuestro actual ordenamiento jurídico, estas tres instituciones no están claras. No se han introducido ni de contrabando ni a última hora. Es más, mereció... Pero que lo proponga Víctor Andrés García Belaúnde no significa que no haya sido apoyado por Fuerza Popular. Lo propuso el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Fue recogido en el debate. Lo apoyó el partido aprista peruano. Porque hay un vacío, Mávila. Tan así es el vacío que hay en este momento que se ha tenido que ir a una acción de inconstitucionalidad precisamente para interpretar este vacío que hay. Y no es verdad que lo hayamos metido de contrabando, que hayamos ido nosotros. Eso es falso. Fíjese usted, el artículo 130 y el 131 están exactamente igual. Usted lo ha revisado y creo que tiene ahí su cuadro comparativo. El 132, que es el que está referido a la censura, lo único que hace es disponer que si un ministro es censurado, porque obviamente si merece una censura debe haber una razón de fondo detrás, porque además una censura requiere una alta votación. Si es que es censurado, lo único que se hace ahí es hacer una adecuación mínima. Primero, que la cuestión de confianza no debe ser presentada por un ministro, sino que debe hacer la suya el Consejo de Ministros. Es que es lógico, si estás defendiendo una política pública, lo lógico es que todo el gabinete, porque las políticas son integrales, sea presentada, por lo menos por el presidente del Consejo de Ministros, previo acuerdo del Consejo. Ningún ministro debe mandarse por su lado a pedir una confianza al Congreso. ¿Qué más se ha hecho ahí? Que el ministro censurado no puede volver al cargo. Y es lógico, si ha perdido la confianza por corrupción, por ineficiencia, por incapacidad, es lógico que si se va censurado no vuelva. Eso es lo único que se ha hecho en el 132. ¿No puede ser nombrado nuevamente, ministro, durante un año? No, 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 no. No puede ser nombrado en lo que dure ese periodo de gobierno. Correcto. En el caso de una censura, ya no puede. Ya no vuelve. Un ministro, un ministro. En el 133, lo que se ha hecho es adecuaciones mínimas, mávila, que la cuestión de confianza se presenta respecto a la política general de gobierno. Tan cierto es eso y tan vigente es esto que el actual pedido de cuestión de confianza se ha hecho sobre políticas públicas o no. He hecho sobre políticas públicas porque pedir cuestión de confianza es un acto que ha sido definido por muchos juristas como un acto suicida. Es decir, que el gabinete al pedir cuestión de confianza está poniendo su cabeza para que pueda ser cortada. ¿Qué más se ha hecho allí? Que la cuestión de confianza no se presenta por iniciativas legislativas sino por políticas de gobierno. Ya existe esto en el actual reglamento del Congreso. No hay ninguna novedad, no hay contrabando. Y, por último, que si la confianza es rechazada, ninguno de los ministros puede volver a ser nombrado por un año. Ni siquiera por todo el gabinete. Si el gabinete ha merecido la pérdida de confianza, se dispone que no hagan cambio de sillas inmediatamente. Ahora, lo que dice Vanessa Clave es que estarían ustedes reduciendo la posibilidad, digamos, para considerar o contabilizar como una negativa de confianza solamente en los casos de investidura. Es decir, cuando se estrena un gabinete. Y que esto recortaría las facultades del Ejecutivo para presentar, por ejemplo, digamos, lo que ha ocurrido con Villanueva, que no ha sido exactamente un tema de investidura. Ha hecho un pedido de confianza después de que se había aprobado y se le había otorgado la confianza en cuanto fue nombrado ese gabinete. Lo que se está haciendo, Mávila, es evitar la banalización y la utilización indiscriminada. ¿Qué es esto? ¿No me aprueban mi proyecto? ¿Voy y hago confianza y te amenazo con cerrar? No es posible. Ahí no hay equilibrio. Ahí hay abuso. Y el abuso se presentaba frente al vacío. Pero, Mávila, y no es verdad, porque ahora se puede hacer frente al voto de investidura y también frente a la censura. Está clarísimo. Yo escuché hace un rato cuando usted leía. Las dos instituciones están intactas. Y si hay censura dos veces al gabinete o si hay negación de confianza dos veces, procede el cierre constitucional del Parlamento. No hay absolutamente recorte. ¿El presidente está armando una constitución a su medida? Pero yo sí creo, Mávila, antes de responderle eso, yo sí creo que hay un error y una mentira una vez más cuando se dice se metió de contrabando. Porque este tema se ha debatido en tres sesiones. No en una, en tres. Es más, se suspendió el debate porque no había acuerdo. Como no había acuerdo, y acá yo tengo que dejar bien claro, que hemos votado hasta por párrafos. Ni siquiera por artículos. En algunos casos, cuando había discordia, hasta por párrafos se ha votado. Y no hay nada que se haya aprobado que no haya merecido por lo menos la aprobación de tres bancadas. Si no la unanimidad, que ha sido el denominador común. Entonces, si el presidente está tan preocupado ahora por este tema, ¿por qué no se preocupó en el primer debate? O en el segundo debate. O en el tercer debate. O cuando se debatió en el Pleno. ¿Por qué de pronto ahora, después de que ya salió en televisión nacional, en el canal del Estado, y saluda al Congreso y dice que está de acuerdo. Y cuando le preguntan por la cuestión de confianza, dice que bueno, es parte de lo que hay que ceder. De pronto ahora sale con un discurso diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es su respuesta a esa pregunta que usted misma hace? No sé, pero yo creo que en la actitud que tiene el presidente Vizcarra ahora, uno podría sospechar en realidad cualquier cosa. Y prefiero no especular más, porque finalmente a la especulación se confronta, o la especulación se confronta con los hechos. Y los hechos están diciendo de un presidente que aparentemente no tiene rumbo. ¿Por qué si él entusiastamente propone la bicameralidad? ¿Por qué si a un proyecto muy deficiente, el Parlamento, en consenso, logrando unidad de todas las bancadas, lo arregla, él manifiesta que está contento y que está satisfecho con los cambios, de pronto ahora resulta que no le gusta? Ahora, sí hay un tema muy importante. ¿Y qué es el tema de la no reelección? El tema de la no reelección es importante porque está íntimamente ligado al de bicameralidad. Íntimamente ligado. Ligado desde su presentación. Escuché también al congresista del Castillo decir lo que correspondía era que se junten. Y es que es verdad. Fíjese usted, ¿qué hace el Ejecutivo? Presenta un proyecto de ley de bicameralidad con un artículo 90 que no dice nada de la reelección, ni de la no reelección. No dice absolutamente nada. Y presenta otro proyecto de ley en el que solamente para el artículo 90 dispone la no reelección. Pero en el artículo 90, este de la no reelección, habla del Parlamento unicameral. Y lo describe así al momento que redacta la fórmula legal. Sin embargo, cuando uno revisa lo que él mismo ha escrito en su exposición, o quién le habrá escrito, no sabemos ahora quién le escribirá tan mal al presidente, cuando uno revisa lo que él ha puesto en su exposición de motivos, lo que encuentra es que está hablando de bicameralidad. ¿Y eso significa que no aplica la reelección? Es decir, que si un congresista actual postulara a un congreso bicameral, ¿podría acceder a él? Es decir, ¿no aplicaría la prohibición de reelección? El proyecto de ley de no reelección está referido a un Parlamento bicameral. Tan referido a un Parlamento bicameral... Eso es justamente lo que él considera sea desnaturalizado, porque entiendo que el objetivo del presidente era que así como no se reeligen gobernadores regionales y no se reeligen alcaldes, tampoco ninguno de los integrantes que hoy forman parte del legislativo vuelvan a formar parte de él al 2021. Lo cual es un razonamiento simplista, inválido y equivocado. Él compara ejecutivo con legislativo y dice, si tú, congresista, no te reeliges... Perdón, si yo, presidente, no me reelijo, si los gobernadores no nos reeligimos, si los alcaldes no nos reeligimos, ¿por qué tú sí? Pero eso estaba claro desde el comienzo, ¿no? Que el objetivo era que ninguno de los congresistas fueran reelecidos. Entonces, también debió haber dispuesto que no se reelijan los consejeros regionales y que tampoco se reelijan los regidores. El legislativo en unidad, en todos los niveles de gobierno, se reelige, porque nosotros, los congresistas o los consejeros o los regidores, no tenemos iniciativa de gasto, no disponemos presupuesto, no disponemos la ejecución de obras. Pero entonces, Rosa, y para ir terminando, cuando ustedes dicen, estamos de acuerdo con la no reelección, que también lo dijeron en un primer momento, pero luego se plantea este proyecto, ¿no es una manera de sacarle la vuelta a la no reelección bajo la figura de que ahora ya no son congresistas, sino parlamentarios, y que ahora ya no son congresistas, sino diputados y senadores? Mávila, es imposible, imposible, que se pueda legislar en el Parlamento dos artículos de la Constitución en sentidos diferentes. No es posible, es imposible. ¿Se imagina usted el desorden que se generaría si es que nosotros empezamos a aprobar leyes contradictorias sobre lo mismo? No es posible, menos para poner la consulta ciudadana. Fíjese lo que decía el presidente en su exposición de motivos. Decía, en aras de promover que el Senado esté conformado por representantes de mayor experiencia política, la norma permite que diputados puedan postular al Senado y ocupar dicho cargo parlamentario. Él hablaba de la reelección, él hablaba de la bicameralidad en su proyecto. Entonces, que no nos venga ahora a confundir a la población y a inventar sacadas de vuelta o contrabandos. Eso no existe. No se está haciendo absolutamente nada que no haya estado propuesto por él o que haya necesitado aclararse. Las reformas han sido aprobadas por votaciones muy altas. Más de 100, más de 90, más de 87. Ha merecido el consenso y la aceptación de todas las fuerzas políticas. Si el presidente estaba interesado en promover algún cambio, tenía todas las posibilidades de hacerlo. No ahora, cuando convoca referéndum. No ahora, cuando al presentar el proyecto, perdón, la convocatoria de referéndum, habla de cómo la gente debe votar. Ha tomado mucho tiempo, Mávila, que la población pueda comprender la importancia de un parlamento bicameral. Y el mismo presidente, después de haberlo promocionado, después de haberlo promocionado tanto, ahora lo boicotea con argumentos inválidos. Porque si fuesen argumentos válidos, no habría ningún problema. Porque nos gana la hora. Hay un tuit que publicó el señor Daniel Salaverri, presidente del Poder Legislativo, el día de ayer. En este tuit él aparece en una fotografía al lado del presidente Vizcarra. Daniel Salaverri hoy le ha llamado la atención a muchos congresistas de la bancada de Fuerza Popular que no permitieron quórum en la subcomisión de acusaciones constitucionales para ver temas importantes vinculados, por ejemplo, al caso Chávarri, al caso Becerril y a otros más. Esta ha sido una llamada de atención que ha hecho Daniel Salaverri el día de hoy. Tenían que debatirse y tratarse temas importantes. Esto está afectando la imagen del Congreso. Y la lista de congresistas ausentes son en su gran mayoría todos los de Fuerza Popular. Milagro Salazar, Takayama, Estacuadros, Beteta, en fin, una larga lista. Pero yo quería ir a la fotografía. La fotografía, si por favor, la tiene Switcher, que pone el congresista Salaverri el día de ayer en este evento de la Marina con el presidente Vizcarra. Una pregunta, ¿le recuerda esto a la fotografía de Kenji Fujimori con Pedro Pablo Kuczynski cuando iban a inspeccionar obras? Me parecen analogías. ¿Es un congresista Salaverri jugando un partido particular, propio, suyo, que no tiene que ver con la bancada porque nos ha sorprendido su actitud? Todo el honor y la gloria al caballero de los mares. Yo creo que hacer un homenaje a la Marina de Guerra del Perú y a la figura más emblemática que tiene en Miguel Grau Seminario merece que todos estemos juntos. Yo creo que la comparación no es válida si uno va a hacer un homenaje, repito, a la Marina de Guerra y al héroe Miguel Grau. Entonces, ¿está de acuerdo en la llamada de atención que ha hecho Salaverri el día de hoy? Entonces, yo creo que la foto por ahí no va. Más bien, si aprovecho su pregunta y la reflexión que hace para llamar la atención del presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra gobierne, el presidente Vizcarra ejecute presupuesto, el presidente Vizcarra, si tanto le interesa luchar contra la corrupción, mire su entorno, mire su ejecutivo y mire los gravísimos escándalos que hay por la corrupción de Odebrecht. Mire lo que está pasando. Ahí demuestre con hechos. Ahora, con respecto a la votación de hoy día, Mávila, el que no llegó fue el ponente, el que no llegó fue el congresista de Alianza para el Progreso, César Vázquez, que tenía la responsabilidad de exponer la acusación contra el congresista Héctor Becerril. Mis colegas estuvieron, se cansaron de esperar y al no llegar el ponente, que no era de Fuerza Popular, sino de otro partido, se retiraron y entonces la sesión quedó frustrada. Pero no es que mis colegas hayan pretendido boicotear o frustrar la sesión de ninguna manera. Eso no es verdad. Muy bien, congresista, le agradezco mucho el tiempo. Tenemos otro invitado más, el congresista Juan Cheput, nos está esperando. Y bueno, vamos a la pausa rápidamente para poder invitarlo al estudio y también recoger cuál es su opinión.